Yo lo que tengo es unos chismecitos que me están quemando la garganta. Ay, 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 ay. Si usted me permite, yo le digo lo que se está moviendo en el mundo aéreo. Pues claro, cuente. De lo que está sucediendo. Bueno, resulta que enviaron una comunicación al Instituto Dominicano de Aviación Civil exigiéndole alidad o pidiéndole o solicitándole que le agilice el proceso de una compañía que está en certificación. Porque la dueña del avión en la cual ellos tienen rentado para certificarse se lo está exigiendo. Y si se llevan ese avión, ahí mismo finiquito todo. Y pierden mucho dinero. Es una compañía que tuvo un reguero de aviones, que es Samaná, que es Puerto Plata, que es Santiago. Por eso es que esto de la aviación no es para improvisado. Esto no es a lo loco que hay que ir. Esto no es que usted compró dos carros y lo puso a conchar en la ruta F. La aviación es ciencia. La aviación es conocimiento. La aviación es experiencia. Ahí está. Ustedes no escucharon. Que go Samaná, que go Puerto Plata, que go Santiago, que go Punta Cana. Se fue. Queda un avión. Y ese avión se lo están exigiendo. Por ahí no te chismes. El chisme gana los rumores por ahí. De que hasta el piloto principal de ahí y el gerente se habla hasta que llegaron. Si no se dieron golpe, llegaron al punto de darse golpe. Esa situación hay en la aviación. Este programa, señores, como no trabajamos por intereses, como no aceptamos publicidad de cualquiera, este programa, si no es la verdad que dice, se acerca bastante a la verdad. Aquí no se improvisa. Aquí se dice la información como es. Porque ese es error de un medio. No es estar vendiendo información ni chantajeando. Y por eso, cuando nosotros decimos algo aquí, nos podemos equivocar. Eso es verdad. Nos podemos equivocar. Somos humanos. Si nos equivocamos, rectificamos, pedimos excusa y lo que haya que hacer. Pero de lo contrario, cuando aquí se dice algo, es hablando en base a investigación y en base a la verdad. Por eso, nosotros estuvimos bastante hablando de esta empresa y de la improvisación de esta empresa. Entonces, creímos en un momento determinado que era un proyecto que se podía activar, que podía dar su fruto, pero después vimos que cómo se dirigía esto no era lo mejor. Y ahí están desmembrándose y es penoso, es penoso. Ahí queda demostrado que la aviación, la industria aérea, no es para improvisado, ni para gente sin experiencia, ni para persona que sueñe con pajaritos en el aire. Es para personas que tengan el cerebro bien amueblado y todo lo que desarrolle vaya siempre en asesoría con buenos técnicos. Y ahí está el caso. Esa fue la misma empresa, Línea Aérea, que en un momento inventó la idea de unos vuelos internos aquí en el país, que le decían a la persona, usted no puede viajar fuera, no necesita ni pasaporte, venga, viva la experiencia con nosotros. Esa misma experiencia, esa misma empresa. Que eso nos daba a nosotros, en ese momento recuerdo que analizábamos, el hecho de que le estaba faltando como proyección, porque utilizar esos tremendos aviones que estaba usando para vuelos internos, que ni siquiera eso le pudo generar como que grandes expectativas o desarrollo, o resultados más bien. Y mire al final dónde termina. Y también lamentar de esto, que ahí esos pilotos, esos técnicos y esos empleados se ven al final frustrados porque llegan con la idea de que de ahí va a depender el sustento de su familia. Y que de ahí van a desarrollarse. Aunque esta empresa no creyó en el talento dominicano, esta empresa creyó en los extranjeros y nunca invirtió en los dominicanos, en los pilotos. Apenas creo que tenían uno. Oí a conversar, escuché hablar a alguien, como que cómo iban a pagar 10 mil dólares por un piloto. No, no. Si hay que pagar 50 mil dólares, hay que pagarlo. Si es el estándar a nivel internacional. Ustedes no son los que ponen los precios. El precio lo pone en el capitalismo el mercado. Y el mercado dice que un piloto de un avión de esos anda en 10, 15 mil dólares. Eso hay que pagarlo. No crean que porque sean dominicanos hay que desmeritarlo y querer, ah no, son dominicanos, 7 mil dólares. Pero no, lástima que los gremios de la industria aérea estén tan disminuidos y sean tan infuncionales porque la cobardía le arropa y no lo dejan accionar. De ahí que ese es uno de los personal, del personal técnico que mejor emocionalmente, económicamente debe estar. Porque una gente que tenga un problema económico con su familia, un problema de salud que no pueda resolver por falta de dinero. ¿Usted cree que puede llevar bajo su responsabilidad la vida de cientos de personas dentro de una aeronave? Es que no, es que no. Es que la gente tiene que cobrar bien. Ama, yo comparo al piloto aviador con un pitcher de grandes ligas. El pitcher que tiene juego mañana, viernes, no puede andar en la noche de hoy jueves, en trasnoche, en bebedera, en aquellas cosas que lo debilitan. No puede. Así mismo es el piloto. El piloto, primero, está prohibido que tome alcohol ocho horas antes del vuelo. Es lo primero, para que no haya duda. Es una persona que debe tener un descanso pleno. Es una persona que no debe estar volando con preocupación económica. Es una persona que debe estar lo más tranquila posible, porque las decisiones en los aviones conllevan vida. Y cuando usted tiene que decidir sobre vida de otro, usted tiene que estar muy frío, muy calmado.